VLSM Hola, hoy vamos a hablar de VLSM ¿Qué es VLSM? Máscara de Sublet de longitud variable ¿Qué significa esto? Ya hablamos de Subnetting en la emisión pasada Ahora vamos a ver por qué VLSM es más importante Recuerda que Subnetting tú dividas una red en sus leds, la cantidad de sus leds que te piden En este caso ya no vamos a hablar de sus leds, vamos a hablar de cantidad de dispositivos, de cantidad de hosts que vamos a tener en cada led Y a partir de eso vamos a hacer que la máscara sea variable ¿Correcto? VLSM que nos indica que puedo dividir una red en la cantidad de sus leds necesarias dependiendo del número de dispositivos Hagamos un ejemplo como el que tenemos aquí en la ilustración Voy a tener 3 subleds, una de 13 PCs, otra de 25 y otra de 3 ¿Qué es lo primero que hago? Miro cuál es la mayor cantidad, 25 25 aquí es igual en binario a 11001 ¿Utilizo cuánto? 5 bits Estos van a ser los 5 bits finales que voy a utilizar para plantear estas subleds Voy a trabajar en la red clase C, 192.168.20.0 Los últimos 3 son los que voy a utilizar Los últimos 5 son los que voy a utilizar y los 3 primeros para hacer el host Los de identificador del red Por lo tanto, haciendo las divisiones que vemos acá Notamos que la primera subleds empieza en 192.168.20.0 Esa es la idea de la red Con el costo inicial, el 192.168.20.1 Y el costo final, el 192.168.20.30 Con un broadcast, 192.168.20.31 ¿Qué notamos acá? Que en esta subleds estoy utilizando 25 hosts Y solamente dejo de utilizar 5 En la segunda subleds, que era de 13 hosts Aquí ya no utilizo la misma máscara Ya no utilizo máscara 224, sino máscara 240 Y ya no utilizo los 5 bits para trabajar los hosts Solamente utilizo 4 bits Con estos 4 bits genero las direcciones necesarias para utilizar los 13 hosts Y solamente me quedaría sin utilizar 1 Y en la última subleds que utilizo 3 hosts Solamente utilizo 3 bits Recuerden que 3 es igual a 1, 1 Pero utilizo 3 bits para 2 a la 3, 2 por 2, 4 Por 2, 8 De esos 8 Recuerden que el primero y el final de los divisos serían 6 Dizzo 3 y 3 divisos de utilizar Esto es PLSM Mira el ejemplo y practícalo Muchas gracias, nos vemos la siguiente semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!